Que bien, en el video de hoy les voy a traer como elaboro mis brochas y además mi skin care, mi rutina o según que días me aplico cada producto o según mis ganas, así que si, que productos uso y porque quise hacer, meter esta temática en el mismo video, porque para mi todos los microbios que quedan acumulados acá, si no las limpias van a tu piel y es parte del cuidado facial, de los mimos que uno se hace, que uno se hace, así que si, espero que les guste esta temática y ahora si los dejo con el video. Yo lo que voy a usar ahora porque hace mucho más largo es jabón blanco para la ropa, un recipiente para después enjuagarlas y la palma de nuestra mano. Así que si, vamos a empezar. Yo lo también limpio a la cara de... Bueno, vamos a ver, por favor. Yo lo también limpio a la cara con el barrio de brochas de yoreca, pero bueno, no se me tiene una limpia, ¿no? Como ya los secundarios, la verdad. Vamos a agregarle la cara con el barrio de brochas de yoreca. Y ahora vamos a agregarle la cara con el barrio de brochas de yoreca. los dientes, así cuidando para dentro, ahora costejamos los ojos, esta a lo mejor le falta la rochita de mi, después que el último la la lavo aparte, eso el segundo la rochita de mi, después que el último la la lavo, entonces con el limpiador de violeta es súper fácil yo mostré en un vídeo cómo se hace es súper súper fácil mirá que no quede nada de producto ni corrector ni sombra ni nada acá están y ahora la puse en remojo ahora muestro cómo miren así ya miren el color del agua ya va quedando súper sucia así que nada vamos a dejarla ahí un tiempito mientras dejamos la brocha en remojo un ratito voy a aprovechar a sacarme el esmalte como dije tenía un asco con este cutex de tapita roja que es humectante la verdad siempre usamos este vamos a tirar y ahora miren esta todavía tenía producto de base así que todavía no estoy mintiendo terrible la mugre y suciedad que acumulan a ver lo que voy a ir haciendo es escurrir cada brochita y ponerlas así y después voy a aprovechar el sol que hay para que se sequen bien en el sol miren 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 para no hacer las cosas mal estas que todavía están sucias las vamos a dejar más tiempo en remojo miren miren ahí y estas sí, las voy a llevar al sol bueno hoy lo bueno es de aplicarme el jabón de limpieza de frutos rojos de violeta este y después me voy a aplicar la crema hidratante, puede esperar un tiempito así que sí ya tenemos la ceña en el canal de este producto que es en formato de gel el jabón de limpieza lo vamos a enjuagar bien todo le doy las manos así está bueno tomarse unos minutitos para animarse unas ponerse bien como te vente tratándose ya tenemos la ceña en el canal de este producto que es en formato de gel que es en el canal de este producto esperamos a enjuagar bien todo la voy a las manos así está bueno tomarse unos minutitos para animar segundas para ponerse bien como te ven te tratan de ser un tramo miel y secamos mira algo lindo hola chicos aquí estoy tomando sol hoy no quiero salir mucho al patio ¿no? hola holi bueno, les muestro los productitos que voy a usar mi bálsamo de Nivea ay no se como de Nivea cremitas para manos esta de abón, me encanta mi crema hidratante y mi aceitito de nutrición completa este de abón que seguramente me voy a planchar el pelo y también les muestre así que sí no sé si hacerlo en formato vlog no sé como me va a se me va a ocurrir armarlo pero sí espero que les guste y ya queda poco de frutos rojos puntito puntito la verdad me estaba olvidando de mimarme un poco la piel y eso es uno de los ánimos de uno que tiene de cuidarse de arreglarse a ver si te agarran esos bajones de la nada y bueno, no tener ganas de nada otro día sí primero el bálsamo y a lo último me voy a poner la cremita para manos y no me se me va a pegotear cuando me esté pasando la pranchita bueno holis acá me reporto nada ya me dividí el pelo para ir panchándome por mecho por sección con el solcito miren que lindo día y nada después seguro aprovecha de sacarme algunas fotos vamos a dividir espero que este video les motive a mirarse un poco a cuidarnos a respetarnos a tener amor propio un poco un poco todas las cosas las cosas están Ahora me noto super brillosa el pelo, con más nivelado, me da todo eso. Bueno, ahora sí, voy a aplicar mi aceite. Un poquito, miren cómo quedó, aceite, solo en las puntas nada más, ahí lo voy a aplicar. Ahí está. Estas brochas ya están super limpias, así que lo que voy a hacer es escurrirlas bien y ponerlas al sol y listo. Bueno, por último me voy a pintar las uñas con este brillito de risqué, pero de un lado rosé que ya no me queda casi nada, nada. Gracias. 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 Miren qué delicado que queda. Me encantó. Bueno, y así termina este video, blog, no sé qué título le voy a poner. Espero que les haya gustado, me encantó grabarlo y seguramente estará para el domingo en el canal. Fue como un spam cuarentena, para ponernos más lindas, para animarnos un poquito. Y sí, espero que les haya gustado. En serio, suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten todo lo que quieran y nos vemos en un próximo videito. Chau chau.